Una interminable procesión de más de 13 millones de visitantes al año hace de Notre-Dame de París el monumento más visitado de Francia o incluso de toda Europa. No está nada mal para una venerable señora de piedra de 850 años de edad. Es más, Notre-Dame está más viva que nunca. La gente acude de todo el mundo para echar un vistazo o rezar. Nunca ha tenido tantos visitantes. Vamos a pasar unas semanas en las entrañas de un monumento sin igual. Así transcurre la vida a bordo de esta nave de piedra. Todo empieza en el patio delantero. Cada año pasan por él unos 20 millones de personas para levantar la vista o posar para una foto. La reputación de la Catedral de Notre-Dame de París se ha propagado por todo el mundo. En esta plaza se pueden oír todos los idiomas de la Tierra. Hay turistas que se conforman con sacar unas cuantas fotos, otros van más allá. Y con la ayuda de un guía, tratan de averiguar más sobre esta obra de arte gótica. Fijémonos en la fachada. Es una fachada conocida en todo el mundo, extremadamente grandiosa, pero muy equilibrada, de una gran sencillez. Si nos fijamos en las líneas geométricas que encontramos en esta fachada, vemos líneas verticales, líneas horizontales. Vemos cuadrados, vemos círculos. En resumen, hay casi de todo. Jean-Pierre Cartier lleva ya 30 años trabajando de voluntario, compartiendo su pasión por la Catedral. Aquí tenemos la escena de la separación de los buenos y los malos. A la derecha de Cristo están los elegidos. Los elegidos llevan una corona. Es decir, que han hecho aquello para lo que habían sido creados. Y están salvados. Al otro lado están los condenados, que serán arrojados a las monstruosidades del infierno, porque se lo han merecido. Aquí vemos una diosa de rostro siniesco, con pechos abultados y los muslos abiertos. Está orinando encima de un obispo, un rey y un monje. Eso es el infierno. La mayoría de los turistas no es consciente del simbolismo. La Catedral ofrece varias lecturas, pero la lectura que queremos dar nosotros es la que refleja la doctrina cristiana. Por aquí, por favor. Una vez cruzado el umbral, el tamaño de la catedral resulta imponente. 100 metros de largo y 33 metros de alto bajo las bóvedas. Sus dimensiones son más bien abrumadoras. Si nos fijamos en la gente, siempre parece un poco perdida al entrar. No saben dónde mirar. Levantan la vista, miran al suelo para ver dónde no se puede pisar, pero es evidente que no perciben el significado del edificio. Tiene que acompañarles a alguien y ayudarles a abstraerse del ruido ambiental, de la multitud, porque si no, se distraen y no consiguen impregnarse del significado del edificio. Un sacerdote, el padre Bernard Terrián, trata de enseñar la historia de la catedral a los turistas. ¿De dónde vienes? De China. Hola, aquí tienes un folleto explicativo. Cuando acabes, déjalo donde estaba. ¿De dónde vienes? De Australia. Australia, sé que vienes de lejos. ¿Y es la primera vez que vienes a Europa? Es la cuarta vez que vengo a París. ¿La cuarta vez? Muy bien. Aquí está la parte más antigua de la catedral. Es del siglo XII, pero el muro es del siglo XIV. Llevo 200 años construir la catedral y 32 decorar el muro. Gracias. Gracias. A vosotras. Soy un cura itinerante. Estoy siempre dando vueltas. Es divertido. Esto es un deambulatorio. Es para deambular, es decir, para andar, para dar vueltas alrededor del coro. Como todos los curas itinerantes, estoy a disposición de todo el mundo, siempre y cuando quieran y puedan hablar conmigo. ¿Nanquín? De Pekín. Hola. Unas pocas palabras en chino a modo de presentación. El padre Terrian tiene un don para las lenguas. Habla cinco idiomas. Francés, inglés, italiano, castellano y japonés fluido. ¿Eres de Tokio, de Osaka? De Chigasaki, en Kanagawa. Ah, Kanagawa. Yo he bebido en Tokio. Cerca de la estación de Shinanomachi. ¿Cómo te llamas? Keiko Oseosida, Ana. ¿Soy chinos? Coreanos. Coreanos. Tengo algo para vosotros. Gracias. A los coreanos les interesan mucho estos murales que representan la resurrección de Cristo. Y es bastante insólito ver tantas escenas que representan las apariciones de Cristo después de su muerte y su resurrección. Generalmente los asiáticos están más interesados que los europeos. Los europeos ya lo saben todo, así que no tienen que aprender nada. ¿Cómo estáis? Los intercambios no van más allá de las bromas cordiales, pero nada puede hacer tambalear la fe del padre Terriam. Notre Dame es un lugar privilegiado porque cada año la visitan 14 millones de personas. Alguno habrá que se hagan preguntas. Muchos visitan la catedral solo para sacarse una foto, pero hay otros más serios. Alguien habrá que acabe encontrando la fe. A veces pasa. ¿De dónde venís? Hace falta algo más que una simple visita turística para comprender plenamente lo que hace que este edificio sea una obra maestra. Este hombre conoce todos los secretos de la catedral. Van Jamal Mouton es arquitecto jefe de monumentos antiguos. Lleva ya diez años dedicándose al mantenimiento de Notre Dame. Y es quien supervisa todo el trabajo de restauración. Para un arquitecto, este trabajo es toda una consagración. Justine es arquitecta becaria. Tiene el privilegio de poder hacer una visita especial entre bambalinas. ¿Has visto esa cola? Es infernal. Infernal. Cuidado con lo que dices aquí. ¿Es una blasfemia? En el suelo se puede ver el trazado de las antiguas calles, las plazoletas, las viviendas, las antiguas capillas. O sea que antes no existía esta gran plaza delante de la catedral. No. La catedral estaba integrada en la ciudad. La catedral estaba situada en mitad de las casas. Vale. Cosa que era interesante, de hecho. Encontrarte con la catedral así, de golpe, a la vuelta de una esquina. De repente sentías todo el impacto. Quizá fuese más interesante desde el punto de vista arquitectónico que toda esta distancia que hay ahora. La construcción de Notre Dame comenzó en la Edad Media en 1163 y duró 200 años. La catedral se erguía entonces por encima de una serie de edificios religiosos que hace ya tiempo desaparecieron. Pero no es el único cambio que se ha producido. En la mitad de la fachada, entre las dos torres, se encuentra la Galería de las Quimeras. Para los turistas, estas fantasmagóricas creaciones son los verdaderos símbolos de la catedral. Sin embargo, estas estatuas no datan de la Edad Media. A mediados del siglo XIX, cuando el arquitecto Violele Dick emprendió las obras de restauración del monumento, tan solo encontró pedestales de estatuas desaparecidas. Pero el arquitecto dio rienda suelta a su exuberante imaginación y a su talento para el dibujo. Primero ejecutó una serie de bocetos, combinando rostros humanos y animales. Un pozo sin fondo de inspiración. Estos dibujos servían para que los escultores entendieran lo que se esperaba de ellos. Luego era la mano del escultor la que lo hacía todo. Así que se dijo, voy a intentar insuflarles esa especie de vena imaginativa y creativa. Les voy a pedir que rehagan las mismas esculturas, pero con el estilo del siglo XIX. Y a ser posible, con la mentalidad del siglo XIII. Violele Dick se metió en la piel de los maestros del medievo y así pudo comprender su trabajo. Como todos los demás arquitectos que han trabajado en Notre Dame a través de los siglos, quiso mantener la armonía del edificio. Una armonía que salta a la vista incluso en las partes a las que no tiene acceso el público. Es magnífico. Y este es el campanario sur. Es una obra de arte. Por supuesto. En una catedral como esta no hay espacios mediocres, no hay espacios desatendidos. Los trataban todos casi con el mismo grado de atención, de refinamiento. Basta con ver estas ventanas de aquí, por ejemplo. Son unas ventanas muy sencillas, no están abiertas al público. Y sin embargo, mira este biselado que tienen en el borde. No tiene ninguna función, ni desde el punto de vista de la estructura, ni desde el punto de vista de la luz. Es una especie de acabado, de refinamiento gratuito que se autoimponían. También lo vemos en el artesonado. Y eso es toda una lección de arquitectura. Eran todos anónimos, o sea que eran modestos en lo personal, pero tenían una ambición desmedida para con el edificio que estaban realizando. Acurrucada al pie de las torres, se encuentra la terraza de los aljibes. Y aquí tenemos uno de los lugares más prodigiosos de Notre Dame. Esta terraza queda lejos de las miradas indiscretas del público. Y sin embargo, aquí también todo irradia armonía. Cada capitel es diferente. Y eso que podrían haberlos repetido. Podrían haberse dicho, ¿qué más da? Hagamos algo sencillo. Pero no. Se han empeñado en que cada capitel sea distinto. Quizá hayan trabajado en ellos varios escultores. Pero cada uno se ha esmerado en su trabajo para que sea tan honorable y digno como si fuera estar en un lugar importante a la vista del público. Es la prueba de que estos trabajadores buscaban constantemente la perfección. Sencillamente porque estaban en la Edad Media. Y lo que movía a esa gente era el espíritu gótico. Y creo que ese espíritu fomentó una dignidad tal entre esos gremios, los canteros, los arquitectos, los jefes de obra, que querían ser dignos de esta especie de aristocracia de la construcción y de la arquitectura. La visita culmina en una de las partes más inaccesibles de Notre Dame, la flecha, es decir, el chapitel. Fue restaurado por Violele Dick en el siglo XIX. Es magnífico. Desde aquí podemos ver cómo nos mira Violele Dick. ¿Es él? Sí, es él. Está entre los doce apóstoles. Hay tres apóstoles en cada lima o ya. Él es el único apóstol que no está mirando hacia abajo. Está mirando su chapitel. ¿Un punto de vanidad, tal vez? No, era más bien una muestra de inquietud. Es natural que un arquitecto se preocupe porque su obra esté bien. Creo que hay que interpretarlo así. ¿Y usted, como arquitecto jefe, también pretende dejar su firma para la posteridad? No es mi objetivo. No estoy aquí por eso. Y no es nuestra tradición ni la tradición de mis predecesores en la catedral. Prefiero pertenecer a la estirpe de los anónimos. Aquí la estrella es la catedral. Lejos de los turistas, en el sótano de la sacristía, han comenzado los preparativos para la Semana Santa. Creo que acabo de meter la pata. ¿El año pasado no éramos uno más? No. ¿No? ¿Solo éramos cuatro? Unos voluntarios están embotellando los santos óleos. Se utiliza una base de aceite de oliva, a la que se añade, en función de su uso litúrgico, una gama de aceites esenciales. El óleo de los enfermos se emplea para el sacramento de la unción de los enfermos, el de los catecúmenos para los bautizos y el santo crisma para las ordenaciones. Jean-Pierre Cartier supervisa esta importante operación. Los santos óleos serán bendecidos o consagrados durante la celebración de la Pascua y distribuidos a los sacerdotes y parroquias de la diócesis. En total, preparan 800 botellas. Al principio de la jornada es agradable, pero al cabo de dos o tres horas comienza a cansar. Es cierto que nos limitamos a poner tapones, etiquetar las botellas, pero en realidad estamos en pleno corazón de una de las actividades esenciales de una catedral, es decir, de una iglesia que es la iglesia del obispo, pues esa es la función del obispo. Es el único que puede bendecir o consagrar los óleos. Si nos quitaran esta tarea o si procesáramos los santos óleos industrialmente o los compráramos ya hechos, para nosotros todo esto perdería su sentido. Estas botellas se usarán durante todo el año y serán rellenadas en la próxima Pascua. Al tratarse de una sustancia consagrada, el aceite sobrante ha de ser quemado o enterrado. El año que viene los voluntarios regresarán a su tarea con el mismo orgullo. ¿Es indiferente para vosotras el hecho de estar en Notre Dame? ¿Es como cualquier iglesia parroquial normal o...? No, Notre Dame es más que una iglesia. ¿Sí? Podríamos habernos quedado todas en nuestras parroquias, pero bueno, Notre Dame es otra historia. Es algo sagrado, aquí hay algo más. Además, lleváis aquí ya mucho tiempo, ¿cuántos años? Veinticinco, nos conocemos de toda la vida. Sí. Estos óleos estarán pronto en el centro de una de las mayores ceremonias del año. La misa chrismal. Vamos desde el compás once cuando entra la segunda soprano. Los preparativos para la celebración de la Pascua incluyen los ensayos del coro dentro de la catedral. Piano y luego con más garra. La música siempre ha formado parte de la vida de la catedral. El coro perpetúa la tradición de la Escuela de Notre Dame, que introdujo el canto polifónico en toda Europa a lo largo de la Edad Media. La nueva arquitectura gótica, con sus bóvedas alzadas hacia el cielo, requería un nuevo tipo de canto. El tempo estructura la polifonía de la misma forma en que los pilares estructuran la arquitectura. Bien, hasta el compás diez, las sopranos ni respiréis. Tiene que ser una pequeña sorpresa. El coro es un grupo semiprofesional. El coro infantil se compone de una docena de niños de entre ocho y catorce años. Los coristas son reclutados tras una audición. Su formación combina clases tradicionales por la mañana y trabajo de coro por la tarde. Reciben una formación musical completa. De esta forma, la música sigue perpetuando la influencia de la catedral. Son las cinco de la madrugada y Notre Dame aún está dormida, pero no por mucho tiempo. Philippe Lefebvre es uno de los tres organistas oficiales de la catedral y como tal tiene el privilegio de tocar el gran órgano. Los ensayos tienen lugar fuera de los horarios de apertura al público, ya sea por la noche o a primera hora de la mañana. Tiene la catedral para usted solo, ¿no? Sí, es fabuloso. Es todo un privilegio ser el primero en disfrutar de este momento maravilloso. Levantar el polvo, hacer temblar los muros, poner en marcha el órgano. Hay que tener valor para perturbar este silencio tan extraordinario. Antes de que suene la primera nota, el gran órgano de Notre Dame cobra vida. Hincha los pulmones. Y tensa los músculos. Son las dos músculos. Aquí el organista es el piloto. Hay 8000 tubos en el órgano de Notre Dame y lo que llamamos 115 registros. Son estos botoncitos. Cada uno tiene un nombre. Algunos se remontan casi a la Edad Media. Cada registro se corresponde con una sonoridad. Se pueden combinar del más suave y delicado al más fuerte. Luego hay sonidos más agudos, como este. Hay sonidos muy peculiares. Es un instrumento mágico, igual que esta catedral. Hay un vínculo muy estrecho entre la catedral y el órgano. De alguna manera, da la sensación de que el gran órgano es el resonador de la catedral, lo que anima y hace resonar este lugar, desde el sonido más suave al más atronador. Así ha sido durante siglos y espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Abajo, la nave comienza a cobrar vida. Todas las mañanas, el guardián de las llaves de Notre Dame, Joaquín, realiza infatigablemente la misma rutina. ¿Cuántas puertas tiene que abrir cada día? Unas 15 puertas todas las mañanas. Pero para el público, abrimos cuatro. Dos entradas y dos salidas. Y para la seguridad abrimos ocho puertas. Son las 7 y 40 y la gente ya se agolpa delante de la entrada principal de la catedral. La primera misa es a las 8. Abrimos en cinco minutos. Los primeros parroquianos llegan para la hora de apertura. Messier Rembourg, de 77 años, recorre cada día 10 kilómetros para venir a Notre Dame. ¿Viene desde muy lejos? Desde Clamar. ¿Cada mañana? Sí. ¿Haga el tiempo que haga? Cuando hace muy mal tiempo cojo el cercanías, pero es más complicado. Messier Rembourg es uno de los primeros en llegar a Notre Dame. A estas horas, la mayoría de los visitantes de la catedral son feligreses que vienen a rezar o asistir a misa de ocho. Ya sean jubilados o gente que trabaja en la zona, sus oraciones matutinas llenan de significado su día. Disfrutan de una misa privada en el presbiterio de la catedral, en los estalos. Es una misa para los parroquianos, en un 99%, digamos. Estamos como en el colegio, siempre nos sentamos en el mismo sitio. Somos una pequeña comunidad que viene casi todas las mañanas. Nos conocemos prácticamente todos, nos saludamos y siempre nos sonreímos. Cuando uno de nosotros tiene un problema, se corre la voz y los demás rogamos por él. Formamos una comunión de oración permanente para las familias en apuros. Para estos feligreses, venir a Notre Dame revista un significado especial. Lo que me hace venir a misa aquí es la comunión con todos los que han construido este magnífico lugar, esta oración de piedra. En el fondo no se puede describir con palabras. Es algo que hay que sentir para apreciar su magnitud. Los turistas comienzan a aparecer de forma gradual. Primero tímidamente. Luego empiezan a llegar los grupos. Pronto los feligreses estarán en minoría. Podéis ir en paz. Buenos días. A estas horas tan tempranas, la tesorería de la catedral está cerrada. Es donde están expuestos los objetos litúrgicos más valiosos. Sin embargo, contrariamente a las piezas de museo, aún están en uso. Hoy sacan de su vitrina un cristo vermellón en un crucicijo de bronce esmaltado y bañado en oro. Estefán Urbán se empeña en que ninguno de los objetos del museo caiga en desuso. Es uno de los cinco sacristanes empleados en Notre Dame, que se encargan de los elementos materiales de las celebraciones. Los cálices, los crucicijos, las albas sacerdotales, todo debe estar listo para su uso. Nuestro oficio está hecho de pequeños detalles. Si pasamos uno por alto, vamos listos. No nos está permitido equivocarnos. ¿Y cómo se aprende este oficio? Sobre la marcha. ¿No hay cursos para ser sacristán? Que va, te tiene que gustar y... ya está. ¿Y ese es tu caso? Ya lo creo. ¿Cómo te planteaste hacerte sacristán? ¿Cómo fue el proceso? Digamos que cuando estaba en Tarbes, en los Pirineos, en alguna ocasión hice de sacristán en la catedral. Pero eso fue en 1983. Yo era joven y ayudaba un poco al sacristán. Así fue como aprendí el oficio. Y luego me profesionalicé en Notre Dame. La sacristía es el reino de Stéphane. Es donde se guardan todos los objetos litúrgicos. Y como las ceremonias han de estar a la altura del entorno, los menores detalles son de vital importancia para Stéphane. En Notre Dame, el incienso varía en función de las celebraciones y se elabora in situ. Para Stéphane es lo más natural del mundo, ya que antes de ser sacristán era químico. El incienso tiene que echar humo y a la vez oler bien. Por ejemplo, para la corona de espinas, vamos a usar esencia de gardenias. ¿Eres tú quien crea esta receta? Sí, sí. Yo diría que me inspiró un poco el cardenal Lustiger, que era aficionado a la química. El primer incienso que creó para Notre Dame fue el incienso dominical, que era una mezcla de incienso de Nazaret e incienso pontifical, con un toque de incienso griego de Rosac. ¿Le gustaban las ceremonias cuidadas? Sí, sí. Siempre buscaba lo más bello para la catedral. La belleza, la majestuosidad dentro de la sobriedad. Esa es la política de la casa. El primer viernes de cada mes tiene lugar una ceremonia única en Notre Dame, la adoración de las reliquias de la pasión. El incensario, por favor. Cirios, crucecijos, incensarios. Estefán se asegura de que no falte de nada a los fieles de la orden de los caballeros del santo sepulcro. El origen de la orden ecuestre del santo sepulcro de Jerusalén se remonta a la época de las cruzadas. En esta caja fuerte se encuentran las reliquias más valiosas de Notre Dame, las reliquias de la pasión, la corona de espinas que presuntamente llevó Cristo durante su crucifixión, un trozo de madera de la cruz y un clavo. Los caballeros del santo sepulcro custodian celosamente estas reliquias. Se las entregan a uno de los canónigos de la catedral y permanecen atentos durante toda la ceremonia. Esta corona es una de las reliquias más importantes del mundo cristiano. Estefán lo supervisa todo. La procesión se desarrolla con precisión milimétrica. Primero llevan la corona en procesión, ante la mirada atónita de los turistas. La colocan en un relicario diseñado por Violele Dick, que también ha sido extraído de su vitrina para la ocasión. Durante más de una hora, los feligreses, tanto católicos como ortodoxos, pueden adorar la corona. Las reliquias de la pasión no son las únicas que encierra Notre Dame. La catedral alberga muchas más, 200 en total, mucho menos veneradas, pero igualmente sagradas. Están custodiadas en la cámara acorazada de la tesorería, lejos de las miradas indiscretas. También tenemos la mano de San Eleuterio. ¿La mano de San Eleuterio? Sí, la rescataron de un incendio en 1830, durante el saqueo del arzobispado. ¿Ah, sí? Y esta es una reliquia de Santa Genoveva. Todos los años se la prestamos a la iglesia de Saint Etienne du Monde, para la novena de Santa Genoveva. En este relicario hay tres huesos de Santa Genoveva, Santa Patrona de París, un fragmento de un hueso de Santa Clotilde y otro de San Vicente. Todas estas reliquias son restos humanos, u objetos que han estado en contacto con algún santo. Han sido veneradas durante siglos. Los fieles les han atribuido propiedades milagrosas y algunos han solicitado ser enterrados cerca de ellas. Podemos sacarlas, colocarlas sobre el altar el día de la fiesta del santo o volver a sacarlas para una procesión. ¿Por qué no? No están relegadas al olvido. Lo hacemos todos los años para la novena de Santa Genoveva. Eso es. Al llevar a cabo un inventario de las reliquias de la tesorería, Lorain Pratt se llevó una buena sorpresa. En el fondo de un armario se topó con lo que podría ser una reliquia olvidada del rey San Luis, una mandíbula inferior y un fragmento de costilla. Los estudios confirmaron que era una mandíbula humana. Luego se dataron los restos usando el método del carbono 14 para determinar su edad. Los análisis confirman efectivamente que son restos antiguos, de finales del siglo XII o principios del siglo XIII. O sea, que podrían corresponderse perfectamente con la historia de San Luis. En cualquier caso, estamos seguros de que no son huesos del siglo XIV, XV, XVI o XVII. San Luis murió en 1270. Pero en el ámbito de la reliquia suele ser difícil establecer la verdad. Puede haber varias pruebas convergentes que nos permitan decir, sí, es muy probable que sea así. Dicho eso, la certeza total e irrefutable, yo diría que solo la tendremos en el paraíso. Se lo preguntaremos a Dios y espero que entraremos en su gloria, sea cual sea la respuesta. En cualquier caso, es una buena mandíbula. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Queridos hermanos, bienvenidos a la Catedral de Notre Dame. Lejos queda el intimismo de las oraciones maturinas. La misa de doces se celebra ante un puñado de feligreses, rodeados de turistas. El sacerdote también se dirige a ellos. Este espacio nos invita a alzar la mirada, con las rosetas y la luz esplendorosa que se cuela por ellas. Pero no podemos evitar, al alzar la mirada, al alzar la mirada al cielo, ver la presencia de Cristo crucificado. También hay curas presentes a la entrada de la Catedral. Intrigados, los turistas se detienen y algunos prueban. Los confesionarios al estilo de Notre Dame atraen tanto a miembros habituales de la parroquia, como a turistas que no tenían la menor intención de confesarse. Aproveché la ocasión, vi el letrero y, como la Pascua cae este domingo, me pareció una buena idea. Pero en un principio solo venías a hacer turismo. Eso es, vine a hacer turismo. Me gusta mucho venir a Notre Dame. Es una encantadora iglesia de pueblo. ¿No es algo perturbador confesarse delante de toda esa gente? Esto es París. Hay ruido en todas partes. Yo soy mayor y vivo sola, así que también vengo un poco en busca de compañía. A veces la encuentro y a veces no. Pero prefiero eso a quedarme sola en mi apartamento. ¿Los turistas que pasan por aquí le hacen compañía? No, claro que no, pero al menos así me distraigo. Quedan pocos días para la celebración de la Pascua. Mientras los turistas visitan la catedral, entre bambalinas se desarrolla una actividad frenética. Los salvoconductos concedidos a estas dos personas generan muchas envidias. cerráis para que los turistas no tengan la tentación de subir. Sí, claro. De hecho, a menudo se agolpan detrás de nosotros e intentan entrar. Cosa que entiendo. Yo en su lugar haría lo mismo. Tiene algo de misterioso. Uno quiere saber lo que pasa aquí detrás. Dominique Erladuso es arquitecta y se describe a sí misma como la presidenta de la comunidad de vecinos de Notre Dame. Como conservadora es junto a su asistente la responsable de su mantenimiento diario. Aquí vamos a necesitar acróbatas. Desde luego. Va a haber que andar con cuidado. Está en un estado espantoso. Esto no puede ser. Mira la cantidad de polvo que se ha acumulado en un año. No nos queda otra que quitarlo. Si no, se van a estropear las rosetas y todo lo demás. Hay una buena caída. Habrá que tener cuidado y agarrarse bien, crear un perímetro de seguridad y hacerlo fuera de los horarios de visita. Eso es, porque si no... O sea que aquí os fijáis más en el polvo que en el coro. Claro, es lo suyo. No puedo ponerme a pensar en todo este espacio. Puedo hacerlo en mi tiempo libre, pero si no fuera capaz de abstraerme del espacio, no podría desempeñar mi trabajo. Veo que los estalos también están llenos de polvo. Hay que hacer algo. Llevamos dos años sin limpiarlos. La inspección continúa en las zonas más inaccesibles. El polvo levantado por los visitantes se acumula sobre las imponentes rosetas. Fuera, en las terrazas que dominan las capillas laterales, Dominique se interesa de cerca por el estado de la mampostería. Se ve que el tiempo ha hecho de las suyas. Ya no se nota que todo esto está nuevo o lo estaba hace dos o tres años. ¿Quieres decir que no todo es antiguo aquí? No, no todo es antiguo. Las tormentas de 1999 fueron tan fuertes que los pináculos se cayeron en estas terrazas y dejaron unos boquetes enormes. Mis predecesores tomaron heridas de emergencia para que no entrara agua en la catedral. Un par de años más tarde desbloquearon unos fondos para emprender una restauración muy importante. Y este es el resultado. La mampostería exterior de la catedral ha sido constantemente renovada a lo largo de los siglos. ¿Están montando ya los andamios? Sí, hay que revisar estas juntas. Los elementos estructurales, como estos arbotantes, han sido sometidos a reparaciones periódicas. Cuando los examinamos en detalle, los parches saltan a la vista. También hemos intervenido en estos pináculos, que tenían la base muy deteriorada. Les añadimos un refuerzo interior para apuntalarlos y luego una abrazadera. Pueden aguantar mucho tiempo en ese estado. En ese estado de espera, por así decirlo. A la espera de ser restaurados. Eso es. Notre Dame es una obra en curso. Para las obras de restauración más importantes, el arquitecto jefe es quien toma el relevo. El personal competente examina de cerca la catedral, escudriñando cada rincón, a veces a alturas de vértigo. Pero el lugar más protegido de la catedral está justo en la cima, a 33 metros por encima de las bóvedas. El tejado de Notre Dame es uno de los más antiguos de París. Toda traza de humedad es motivo de preocupación. Aquí es donde más ha afectado. Enséñamelo. Hay unas huellas de humedad que vamos a tener que neutralizar. Mira, en la viga. Ah, sí, qué faena. Viene de arriba. Se ven bien las señales. Ha habido infiltraciones, no es una cuestión de condensación. ¿No viene mucha gente por aquí? No, casi no viene nadie. Es el lugar más frágil de la catedral. No hay electricidad ni la habrá nunca. Va a ser el primer lugar donde instalemos detectores antiincendios, próximamente. El armazón de madera del siglo XIII se ha librado milagrosamente de las llamas. Cada viga representa un árbol entero. Se utilizaron tantos robles para construirla que le ha valido un apodo, el Bosque de Notre Dame. Esto también es humedad, ¿no te parece? Sí. El tañido de la gran campana de Notre Dame inaugura la celebración de la Pascua. Solo suenan ocasiones especiales. El miércoles santo redecoran completamente la nave para celebrar una de las ceremonias más importantes del año, la Misa Crismal. Es cuando son bendecidos los óleos sagrados delante de todo el clero de París. ¿Para asistir a la Misa Crismal? Todo reservado, señora. ¿Todo reservado? Sí, pero a partir de ahí ya no. ¿Y en los laterales? En los laterales, a partir de ahí está libre. Abrimos a las cinco. ¿Podrías cerrar las puertas? Está entrando un calor infernal en la catedral. El organista Philippe Lefebvre está desempeñando ahora su segundo papel, el de director de servicios corporativos de la catedral. Dirige el equipo de 50 empleados de la compañía. Como todo el mundo, está al pie del cañón. Hay que hacer hueco. Habrá que apretarse. Nunca hay suficiente sitio. A la Misa Crismal vienen todos los sacerdotes de París, los monjes, las monjas y, por supuesto, los feligreses. Le entran a uno ganas de mover los muros de la catedral, pero no hay manera. Estamos atrapados. La otra figura clave de esta ceremonia es Jean-Pierre Cartier. 51 y 52. Aunque es un seglar y no un miembro del clero, es el encargado de que la ceremonia se desarrolle sin incidentes. Dirigirá la Misa Crismal. Luego suena un rato el órgano, un poco de canto y la renovación de los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Luego el arzobispo pronuncia su voto y, por último, los obispos se desplazan hacia ti, siguiendo el orden de precedencia. O sea, así. Como maestro de ceremonias, Jean-Pierre es quien dicta dónde debe y no debe estar cada uno durante el oficio. Es una organización típica de las grandes catedrales. Un cura acostumbrado a su parroquia no está capacitado para gestionar una celebración tan importante. Las catedrales tienen una liturgia particular. No están acostumbrados. Hasta un cura al que le gusta mucho la liturgia, que ha formado un grupo de servidores del altar en su parroquia y que le da mucha importancia a la belleza de la liturgia, lo hace con menos sacerdotes y en un espacio diferente. En Notre Dame el espacio es determinante, así que hay que adaptarse. Es lo que hay. Los sacristanes sacan las urnas que contienen los óleos consagrados. Los supervisores acordonan la zona, mientras el maestro de ceremonias corre de aquí para allá, ultimando cada detalle. Cuando el cardenal termina su homilía, les dices a los diáconos que te sigan. Vienes aquí y se lo dices. Señores diáconos, síganme. Es una orden. No hay que vacilar. Tienen que venir todos. Y entonces ellos te siguen. Te siguen, te siguen, te siguen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Les puedo buscar un sitio por ahí a estos chicos? No. Esos asientos están reservados. ¿Y no hay ningún sitio libre? La ceremonia comenzará con una procesión. Vale, son y 25. Tenemos que entrar a y media. Comenzamos, nos paramos delante de... Vale, señores, hay que avanzar. Y luego nos detendremos unos minutos delante del portón central. Los dos ceroferarios para el óleo de los enfermos van aquí. Ha vuelto a apagarse el cirio Antoine. Y los dos ceroferarios del óleo de los catecúmenos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Encabezada por Jean-Pierre Cartier, la profesión sortea la masa de turistas. Los monaguillos avanzan en fila junto a los canónigos, los capellanes de Notre-Dame, el arcipreste, los coadjutores y los obispos. Avancen. Usted dirige esta fila, ¿vale? Avancen a este paso. Desde lo alto de su galería, con la mirada fija en el monitor de control, Philippe Lefebvre ha vuelto a meterse en su papel de organista. El gran órgano acompaña la coreografía de la ceremonia. El cardenal de París bendice el óleo de los enfermos y los catecúmenos y consagra el santo crisma. En un segundo plano, Jean-Pierre se asegura de que todo salga según lo previsto. Que este óleo se convierta en el instrumento por el cual nos concedes la gracia. La procesión se reanuda portando los óleos, mientras Jean-Pierre dirige las operaciones durante las dos horas que dura la misa crismal. ¿De qué parroquia? Nuestra señora del Arca de la Alianza. Dame dos óleos de los enfermos, uno de los catecúmenos. Tras la misa, los sacerdotes de París vienen a recoger sus óleos consagrados, que utilizarán durante todo el año. También aquí es Jean-Pierre quien lo organiza todo. Es estresante, pero bueno, ya estamos viendo la luz al final del túnel. Un óleo de los enfermos. Aquí tiene. ¿Qué se siente? ¿Satisfacción? Sí, satisfacción, porque la cosa ha salido bien. Pero hay que reservar fuerzas para mañana y pasado mañana. Hasta la Pascua es un no parar. Pues nada, mañana más a las nueve. Vayan saliendo, la catedral va a cerrar. Damas y caballeros, vayan saliendo, por favor. Gracias. 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 En el Viernes Santo, el coro infantil participa en el oficio de la pasión. ¿Es para reponer fuerzas? Eso, eso, para motivarnos. ¿Vais a cantar con la lengua azul? ¿No parecéis demasiado nerviosas para estar a punto de cantar? ¿Qué va? ¿No? ¿Estáis acostumbradas? Sí. A veces estamos nerviosas y otras no. Yo estoy más nerviosa al acabar. ¿No intimida cantar en un sitio tan grande? No, para nada. Estáis de vuelta de todo, ¿no? Yo he empezado este año, así que es un poco duro. Es bastante impresionante. Sí. El oficio de la pasión es presidido por el cardenal arzobispo. En este día, por respeto a la liturgia, las campanas no suenan y son sustituidas por un gón. El Viernes Santo conmemora la pasión, es decir, el sufrimiento y la ejecución de Cristo. Es la ocasión perfecta para la pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach. El Viernes Santo conmemora la pasión, es decir, el sufrimiento y la ejecución de Cristo. Siguiendo la tradición, durante la noche de la vigilia pascual, la iglesia se suma en la oscuridad hasta que regresa la luz al día siguiente. Es la celebración número 829 de la pascua, desde que fuese consagrada la catedral, y no será la última. El corazón de esta nave de piedra sigue latiendo, más vivo que nunca. El Viernes Santo conmemora la pasión, es decir, el sufrimiento y la ejecución de Cristo.